Vamos a ver ahora entonces otro tipo de dato que nosotros podemos recibir del servidor, en este caso el tipo de datos JSON o también llamado JSON. JSON es una respuesta que nosotros podemos obtener, tipo de respuesta de datos de respuesta que podemos obtener del servidor, el cual es simplemente un array multidimensional que recibe aquí el LAYATS y acá le podemos hacer el respectivo tratamiento que nosotros deseemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? De hecho, vamos a trabajar igualmente con los selects, pero en este caso, como ya les dije, una respuesta de tipo JSON, son los tipos JSON, pero a eso entonces simplemente cambiamos acá en DataType por JSON y, bueno, en este caso, este, vamos a ver, listo. Vamos a sacar respuesta .php y en este caso, en el for, no imprimir ninguna opción, de hecho aquí tampoco vamos a imprimir este option, lo vamos a ver, ahorita miramos cómo lo solucionamos, aquí, decimos algo así tal cual, vamos a decirle, por ejemplo, aquí, listo, vamos a decirle, a ver, ¿qué podemos decirle aquí? Podemos saber, ¿qué podemos hacer acá? Vamos a sacar acá, por ejemplo, una variable datos de tipo array, en la cual tenga como identificador la variable i que estamos acá acumulando. Vamos a decirle que es igual a array, vamos a decirle acá, entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué le decimos? Opción 1, por ejemplo, que sea igual a, esta es la opción 1. Coma, entonces podemos agregar nuevos valores acá, opción 2, esta es la opción 2, coma, opción 3, esta es la opción 3. Listo. De esta manera, entonces, vamos a llenar, llenamos este array, esta variable de tipo array, y ahora vamos a decirle el siguiente, que es la parte importante aquí, en la parte de JSON con IATS y jQuery. Print R, dentro de, print R, dentro de los paréntesis, JSON, JSON, raya al piso, encode, abrimos y cerramos los paréntesis, pasamos la variable datos, y listo, lo único que debemos hacer, ya para, por ejemplo, en este punto de esta opción, que si opción es igual a 0, entonces podemos decirle datos, 0, e igual, y esto es igual a, por ejemplo, vamos a ver, esto es igual a array, opción 1, opción, puede ser opción 1, vamos a decirle, el mismo texto que tenemos aquí, seleccione, así, listo, en este caso, estamos listo, con una llave como tal, aquí, como un identificador, a este array, nosotros podríamos omitirlo, si, en este caso, este, podemos omitirlo, y ya en el, en el, JavaScript, se trabajaría un poco distinto, ya no tendría en cuenta este, este ID como tal, esta llave, de este array, si, se podría pasar, tal cual, en este caso, lo par con este ID, esta ID, el cual va a servir, para agregárselo, por ejemplo, al value B, como tal, de el option, entonces ya, de este modo, estamos diciendo, obviamente acá nos falta, el print, el re, el json, el code, y datos, de esta manera, ya estamos respondiéndole, al IATS, al archivo como tal, el index, al jQuery, y aquí lo recibimos, en datas, si, data, entonces recibirá, ese valor que, nos devuelva, el archivo, como tal, entonces, aquí debemos hacer, un pequeño, ciclo, en este caso, datas, recibirá un array, entonces debemos recorrer, esa array, en este caso, en javascript, acá en jQuery, lo podemos hacer, con el método, ICH, que es un método, que hace parte del traversing, del tema de traversing, entonces, es un ciclo, como tal, que nos recorra, x, objeto, como tal, entonces, eh, signo de pesos, o signo de dólar, punto, ICH, y ahora, por ejemplo, entonces, lo que, vamos a hacer, será, en este punto y coma, la vamos al final, eh, vamos a ver, mmm, en este punto y coma, que vamos a hacer, acá, dentro de, paréntesis, abrimos y cerramos llaves, hacemos un enter, y aquí, por ejemplo, antes de, de las llaves, pasamos datas, que es el valor que queremos recorrer, el array que queremos recorrer, y le pasamos una función anónima, función, y le pasamos el siguiente, índice, coma, valor, en este caso, entonces, nos tomará como tal, el índice, que nos trae el array, de, el huphp, y acá, obviamente, seleccionamos el valor, como tal, de ese índice, esto es algo así común, en php, si, de esta manera, entonces, ya saben, el índice, el índice, es un ciclo, como tal, con javascript, con jquery, el cual recibe, el array, luego, acá, recibe otro parámetro, parámetro, opcional, en este caso, una función anónima, en el cual, le agregamos índice, esto, para poder, luego, trabajarlo, aquí, dentro del índice, y, vale, obviamente, el valor, como tal, extrae el índice, y extrae el valor, que trae ese índice, luego, por ejemplo, ya podemos, tomar este mismo código, ponerlo aquí, y, darle, por ejemplo, punto, append, lo que hará, es agregar, al final, si, al final, si, agregar, como tal, este contenido, al elemento, que queramos, en este caso, el select 2, y le decimos, en este caso, por ejemplo, datos, de hecho, podemos aquí, hacer lo siguiente, que sea la opción, opción, en este caso, opción, value, igual, abrimos comillas, en este caso, simples, concatenamos, luego, comillas dobles, nuevamente, comillas, dobles, comillas simples, sería, cadenas, sería, índice, y, en este caso, por ejemplo, no, de hecho, como índice, vamos a ver, una cosa, podemos probarlo, así, a ver, qué pasa, y, luego, aquí, cerramos, el, la etiqueta, acá, de opción, y aquí, creamos, por ejemplo, concatenamos, aquí, creamos, en cierta, opción, opción, aquí, el contenido, como tal, que va a tener, en este caso, datos, índice, podría ser, qué podría ser, bueno, vamos a hacer una cosa, que creo que me, me he equivocado, en este caso, el pechito, me voy a quitar este, en este caso, va a ser, en este caso, va a ser, dinámico, listo, esta es la opción, 1, luego la opción, 2, opción 3, opción 4, y aquí, vamos a decirle, que nos tome, índice, el valor, opción, que es este mismo, que tenemos acá, si, de esta manera, nos tomará este contenido, como tal, dinámico, opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, listos, vamos a ver una cosa, que podemos hacer, y es, vamos a sacar, respuesta.php, y aquí, respuesta.php, vamos a, por ejemplo, vamos a agregar otro parámetro, a pasar, por ejemplo, que sea, id, y pasamos el i, como tal, y aquí, obviamente, aquí en el value, le diremos, índice, y le diremos, que sea, id, que es este id, que hemos puesto aquí, que es dinámico, en este caso, si, para no complicarlo, de pronto, con este trabajo, vamos a ver, entonces, vamos a crear, también, hacer un, vamos a limpiar el select, antes de select, obviamente, aquí dentro de suces, ya estamos diciendo que, todo ha sucedido correctamente, si, no hay ningún error, ningún problema con el javascript, ni con el archivo PHP, entonces, ya podemos hacer lo que queramos, en este caso, el HTML, del select, select 2, HTML, y lo limpiamos, luego, el each, obviamente, recorremos el array, datas, en este caso, punto, appen, lo cargará, va a servir, no HTML, ¿por qué? porque HTML, ya saben que, nos borra como tal, el contenido como tal, del elemento, en este caso, como es un trance, tenemos el trance for, al imprimir el primer, opción, en el select, lo que pasará, es que, eh, primero, obviamente, borramos, cierto, entonces, en el primer recorrido, que hace el each, en este ciclo, primer recorrido, trabaja correctamente, punto, inserta, primer opción, pero ocurre, que en el siguiente recorrido, con HTML, entonces, borrará el primer opción, y nos pondrá el segundo opción, y así sucesivamente, hasta cuando termine, y, al final, solamente, nos quedará el último opción, agregado, entonces, es ideal, para eso, vamos a usar, Appen, que agregará, después de, después, al final, como tal, del elemento, del contenido HTML, de, el elemento, agregará, lo que hacemos aquí, en este caso, como es dinámico, como un ciclo, entonces, pasará el primero, la primera, la primera lista, luego, el segundo recorrido, que hace ese ciclo, entonces, ya lo agregará, después del primer opción, y así sucesivamente, y este, lo deja un poco más ordenado, entonces, pasamos el value, el value, el id, como tal, que pasamos en el respuesta.php, y, el, bueno, también opción, aquí en el value, como tal, acá, respuesta.php, aquí, no es opción 1, sino opción, seleccione una opción del telec 1, así está bien, que es el mismo valor de acá, listo, vamos a probar, en el navegador, actualizamos, seleccionamos la primera opción, y ahí está cargando ya nuestros, el archivo, respuesta del archivo, respuesta como, de .php como tal, y esta es la respuesta que nos da, un array, en este caso, lo quisimos poner con, este identificador, pero como les digo, no es necesario, no es extremadamente necesario, ni obligatorio, y podemos quitarlo, luego, aquí, ya en el, en el javascript, debemos ya no pasar acá, al índice, si, si no lo, deseamos, simplemente pasamos, entonces, acá no requerimos el índice acá, simplemente, quitando esto, y dejando el ID, quitando esto, y dejando la opción, ya está trabajando, pero en este caso, vamos a trabajar de esta manera, le hemos trabajado de esta manera, ya nos cargó acá, esta es la opción 1, esta es la opción 2, 3 y 4, vamos a seleccionar, entonces, seleccione una opción, y mire, automáticamente, nos muestra ahora, la opción, con el contenido, seleccione una opción, del menú 1, y tenemos también, un archivo acá, respuesta, el cual es opción 1, y seleccione, perdón, opción, y seleccione una opción, del menú 1, y listo, ese es el trabajo, que podemos hacer con, ya, con jQuery, el trabajo con IJET, que ya saben, es supremamente sencillo, el uso, de unas pocas líneas de código, podemos hacer, una gran cantidad de, funcionalidades, a nuestras aplicaciones, a nuestros sitios web, algo muy interesante, sobre todo esto, de los select dinámicos, con IJET, que yo sé que es uno de los temas, que a ustedes, les va a gustar, como tal, con IJET, que yo sé que es uno de los temas, que yo sé que es uno de los temas, que yo sé que es uno de los temas, que yo sé que es uno de los temas, que yo sé que es uno de los temas, que yo sé que es uno de los temas,